Tijuana, Baja California, un hombre y una mujer prófugos de las autoridades estadounidenses fueron arrestados en playas de Rosarito y Tijuana por agentes de la Policía Estatal Preventiva, PEP. En el primer caso, elementos federales y estatales instalaron un filtro de vigilancia en calle Químicos de la Colonia Otay Universidad. Fue ahí donde verificaron el estatus migratorio de Saúl, N., de 27 años quien dijo ser de Estados Unidos. Al verificar sus antecedentes en la base de datos del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo, T4, resultó que era buscado por el Departamento de los U.S. Marshalls por asalto e intento de homicidio además de que estaba en lista de los más buscados. Según la información de las autoridades norteamericanas, Saúl, N., es considerado una persona muy peligrosa ya que estaba involucrado en múltiples incidentes de asalto a mano armada a mujeres en la ciudad de Washington. Cabe señalar que durante uno de los intentos por aprehenderlo agredió a la policía. Asimismo en el municipio de Rosarito en otro filtro de control migratorio en la Colonia Lomas de Rosarito, sobre la calle Sierra, se detectó a la ciudadana americana de nombre Tammy, N., de 57 años, quien tras verificar sus generales en la base de datos de C4 resultó ser buscada por contar con una orden de aprehensión por narcotráfico. Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes quienes serán los encargados de dar seguimiento a su situación. En esta nota, captura Tijuana a playas de Rosarito prófugos estadounidenses intento de homicidio robo narcotráfico detenidos.